que más de 1.800 toneladas de basura se acumulan en la capital del Táchira, al cabo de cinco días de suspensión del servicio de aseo urbano. Finalmente, este lunes se concretó un acuerdo que reiniciará las actividades. Revisemos las consecuencias del hecho. Montañas de desechos permanecen en las calles de San Cristóbal. La Alcaldía implementó un plan de contingencia, con el cual habilitó 10 camiones para paliar la situación. El servicio está suspendido desde el pasado miércoles, porque la empresa recolectora no ha recibido desde hace siete meses el pago que por concepto de aseo urbano hace Corpoelet a través del recibo de luz. No hemos obtenido ninguna aprobación de la propuesta que hemos llevado a la mesa de negociación. Nosotros hemos manifestado que seguimos en esa mesa de negociación para finiquitar dos procesos que son diferentes. Las autoridades de la concesionaria dijeron que más de 120 obreros no han podido cobrar sus sueldos. La deuda está cerca de los 5 mil millones de bolívares, de los cuales nosotros podríamos llegar a un acuerdo, en el caso de que se nos llame para conversar, podríamos llegar a un acuerdo que se nos cancele unos cuatro meses. San Cristóbal genera aproximadamente 400 toneladas de basura diarias. Las autoridades municipales aseguraron que con el plan de contingencia solo pueden recolectar 60% de los desechos. La alcaldía del municipio de San Cristóbal hará una evaluación del plan de contingencia para reforzarlo con más unidades de transporte. También aspiran que esta semana la Corporación de Salud se sume a este operativo a fin de evitar la propagación de enfermedades. Desde el estado Táchira, Zulma López, El Observador.